¿Cómo salgo de esta celda? ¡Hola, vecina! ¿Quién eres tú? ¡Quiero ayudarte! ¿Ves el tapón? ¡Sácalo y serás libre! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡El agua se va! ¡Necesito poner de nuevo el tapón! ¡No es gracioso! ¡Primero me cepillaré los dientes! ¡Hecho! ¡Sharon, no cerraste el agua! ¡Prepararé un baño! ¡Pero primero miraré las novedades de Instagram! ¡Me daré una ducha ahora! ¿Quién es? ¡Policía del agua! ¡Aquí está su factura por el agua desperdiciada! ¿Pero quién va a pagar eso? ¡No lo voy a pagar! ¡Entonces estás bajo arresto! ¡Y tú! ¡Dale me gusta al video! ¡Haz clic en la campana! ¡Y suscríbete al canal! ¡Te estoy vigilando! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Estás en la cárcel submarina! ¡Toma! ¡Necesitarás esto! ¿Qué? ¿Por qué yo? ¡Al menos las burbujas me animan! ¡Pero me duele la garganta! ¡Haré té! ¡Por supuesto! ¿Por qué necesitaría una taza cuando hay agua por todas partes? ¡Prepararé más té! ¡Tan bueno! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pero cómo! ¡Necesito un plan! ¡Ajá! ¡Me vas a ayudar! ¡Cuidado, tiburón aterrador! ¡Sí, soy pequeño, pero valiente! ¡Oh, sí! ¡Ahora tengo un pez sierra! ¡Córtale los barrotes! ¡O mejor! ¡Hecho! ¡Adiós, Zelda! ¡Ven aquí, niña! ¡Atrápalo! ¡Cambia de opinión! ¡Mi Zelda es mejor! ¡Es un buen día para pescar! ¡Es importante elegir el cebo adecuado! ¡Vamos, pez! ¿Qué? ¿Una caña de pescar? ¡Genial! ¡Sácame ahora mismo! ¡Oh, tengo algo! ¡Guardia! ¿Quién es ese? ¡No tuve nada que ver con esto! ¡No puedes olvidarte de la belleza ni siquiera cuando estás en prisión! Enrolla papel de aluminio para hacer un tentáculo. ¡Cúbrelo con arcilla! ¡Forma ventosas! ¡Espera a que se seque y pegue los tentáculos a una pistola de agua! ¡Cúbrelo con pintura! ¡Adjunta ojos! ¿Asustada? ¡No te preocupes! ¡No es un arma de verdad! ¡Es una pistola de tinta! ¿Quieres un tatuaje? ¡Guau! ¡Por supuesto! ¡No hay mejor tatuaje que un tatuaje de tinta de calamar! ¡Hecho! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Algo le pasa al guardia! ¡Está durmiendo con los ojos abiertos! ¡Aquí está el alcalde! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estás dormido en el trabajo! ¡Despierta ahora mismo! ¡Hay noticias de la sede! ¡Conecta una concha de ostra con una tira de papel de espuma! ¡Pega pólipos de arcilla! ¡Cubre con pintura! ¡Pinta el interior! ¡Adjunta una leyenda! ¡Agrega una estrella! ¡Aquí hay un archivo con criminales fugitivos! ¡Léelo de inmediato! ¿Qué es eso? ¡Una identificación policial! ¡Suerte la mía! ¡Guardia! ¡Déjame salir! ¡Soy un policía encubierto! ¡Aquí está mi identificación! ¡Está atascada! ¡Espera un segundo! ¡No puedo abrirla por alguna razón! ¡Buen intento! La cárcel submarina es tranquila y pacífica. El ruido del estómago del guardia es lo único que interrumpe la paz. ¡Lo sé! ¡Hola! ¡Entrega! ¡Tengo un pedido urgente! ¡Llegó la entrega de pizza trum trum! ¡Firma! ¡La tinta de calamar no se borra! ¡Aquí está tu pedido! ¡No olvides pagar! ¡Un cofre de verdad! ¡Con monedas de oro adentro! Realiza cortes en un trozo de cartón. Dobla a lo largo de las líneas. Pega las piezas laterales. Coloca en una tapa de una lonchera. Cubre la mitad inferior con cartón. Cúbrelo con pintura acrílica. Coloca sujetadores de papel de espuma dorados. ¡Mi tesoro! ¿Quién va a pagar por eso? ¡Ten! Ahora nada lejos de aquí. ¡Gracias! ¡Qué ingenuo! ¡Cree que es hora de verdad! ¡Es chocolate! ¡Espérate! ¡Oye vecina! ¿Todavía estás despierta? ¡Paz interior! ¡Silencio! ¡Bien! ¡Me voy a dormir! ¡Mi cama es tan incómoda! ¿Dónde hay una almohada? ¡Necesito una almohada! ¡No puedo dormir sin una! ¡Sharon no se rinde! ¡Tengo una idea! ¡Sharon! ¿Qué ocurre? Realmente necesito una almohada. Una medusa es la mejor almohada que puedes encontrar. Tengo una tarea para ti. Corta dos círculos de plástico grueso. Estira uno. Pega los círculos con doble cinta, dejando un espacio. Rellena con Orbeez. Pega Oropel al fondo. ¿Ven aquí? En realidad es tan suave. Cambié de opinión. Sigue nadando. El guardia está profundamente dormido. Necesito un plan de escape. Las rejas son demasiado fuertes. No puedes alejarte nadando, megalodón. Toma eso. ¿Qué? El guardia abrió la reja. Sigue durmiendo. Me iré. ¿Quién está ahí? Veo cosas. Creo que alguien escapó. ¿Dónde está mi caña de pescar? Tengo esposas con ganchos. Bueno, cuidado. Corta ganchos de cartón grueso. Envuélvelos en cinta metálica. Adjunta una cadena. Atrapé algo. Te tengo, pez. ¿Qué? ¿Una zapatilla? ¡Guau! ¡Es de mi talla! ¡Sigamos! ¡Oh, sí! Ahora no huirás. ¡Hola! ¿Ves esta zapatilla? Tráeme la otra. ¡Toma! ¡Buen trabajo! Ahora nada a tu celda. Finalmente puedo quitarme estas aletas. Las cosas que lees en los medios. ¡Oh, correo! ¿Qué es eso? Apaga la sirena. Mantén la calma. ¡Disfruta! ¡Vente! ¡Veamos qué llegó hoy! ¡Una botella! ¡Genial! Pega una red a una botella. Envuelve el cuello con un cordel. Adjunta conchas marinas y anémonas. Píntalo. Pega musgo artificial. ¡Busca a un criminal peligroso! ¡Espera! ¡Devolveré la botella! ¡Nada a casa! ¡Guau! ¿Y si yo también tengo algo? ¡Aquí! ¡Nunca confié en el correo! ¡Es hora de salir! ¡Ya sé! ¡Oye, guardia! ¡Tengo información importante! ¡Un barco pirata se hunde sobre nosotros! ¡Está lleno de tesoros! ¡Cofres enteros de tesoro! ¡Date prisa! Mientras tanto, abriré la cerradura. Corta trozos de cangrejo de papel de espuma. Pégalos. Agrega ojos. Dibuja los detalles. ¡Adjunta llaves! ¿Qué llave debo elegir? ¡Esta no funciona! ¡Esta tampoco! ¡Volvió! ¡Solo estoy haciendo sopa de cangrejo! ¡Genial! ¡Amo el cangrejo! La cárcel no es motivo para dejar de ejercitarse. Ahora me ducharé. Solo estoy un poco sudada. Pero la ducha no funciona. Aquí hay una ducha. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Bienvenido a tu celda! Este pulpo es un reincidente. Ashley descubrió un talento para el canto. ¿Tengo un nuevo vecino? Le cantaré una canción. ¡Ahora estás en prisión! ¡La vida aquí no es un cuento! ¿Cuándo se callará? Tendré que ayudarla. ¡Ventáculos! ¡Aunque puedo tomarme una selfie! ¡Hace mucho calor! ¡Nada ayuda! ¡Y el ventilador se fue nadando! ¡La cárcel está hirviendo! ¡No puedo soportarlo más! ¡Necesito agua! ¡No hay nada en el grifo! ¡La ducha se ha roto para siempre! ¡Incluso el agujero se secó! ¡Por favor, denme un poco de agua! ¡Bien! ¡Estoy muy agradecida! ¡Ahora aprecias el agua! ¡Eres libre! ¡Sí! ¡Ups! ¡Es demasiado pronto para que salgas! ¡Odio a ese hombre! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué personaje te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Adiós!